Bienvenidos a ServiCaribe, en el video de hoy veremos cuáles son los códigos de error en los Minisplit marca Prime, así que comenzamos. Los errores en los equipos Minisplit se deben al uso cotidiano del equipo, al ser un aparato electrónico, obviamente tiene desgastes y esto es normal, es por ello que puede presentar fallas, al tener tarjetas electrónicas es necesario que usen códigos para poder saber qué es lo que está ocurriendo en el equipo, ante cualquier falla ellos permiten avisar qué significa este código y lo transmiten un error, el cual nosotros te explicaremos y te ayudaremos a identificar en el video. El equipo Prime tiene problemas, se apaga o da una señal de un código y no sabes qué significa, tranquilo, porque en el video de hoy te ayudaremos a que identifiques estas señales. que pueden repararse y así poder volver al funcionamiento del equipo Prime, así que vamos a enseñarte los errores más comunes en los equipos Prime, que te pueden adaptar en la pantalla o en el display del equipo. P1, protección por bajo o alto voltaje. Cuando se produce una sobrecarga de electricidad o una variación, puede provocar cortocircuito en los equipos electrónicos aquí, así que es normal que pueda salir esta falla en un equipo de aire acondicionado marca Prime, como sabemos tiene componentes eléctricos, así que al apagarse de repente, el equipo protege y puede salir el código al restravesarse la energía. Si esto acaba de pasar, lo que debes de hacer es reiniciar el equipo, para que éste logre arrancar de manera correcta. Lo que tenemos que hacer es resetear por completo el equipo, desconectándolo de la toma de corriente o la caja de suministro eléctrico. Hay que bajar el fusible que alimenta al equipo por alrededor de 2 minutos, después volver a conectar o restravesar la corriente eléctrica y el error debe de haber desaparecido. P5, congelamiento del evaporador del equipo. Cuando el equipo Prime avisa con este código de error, lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestro evaporador. Si notamos que en el evaporador hay hielo, pueden ser varias las causas. Una de ellas puede ser que los filtros del equipo están obstruidos, y estos no permiten que el equipo no tenga una buena fluidez de aire y se está congelando. De igual manera quiere decir que ya hace falta el mantenimiento preventivo. Otra falla también puede ser es que tenga un problema de fuga, y es importante revisar, ya que si el equipo está perdiendo refrigerante, lo que tenemos que hacer es reparar la fuga, y lo que sigue es buscar en dónde se encuentra esta probable fuga. Ya que poco a poco el equipo va a dejar de enfriar, y si no se realiza tiempo, causará daños. Porque si lo sigues utilizando, lo estarás utilizando sin refrigerante. Por lo tanto, para solucionar una fuga, es necesario primero verificar en dónde se está presentando. Después se debe reparar, y por último, cargar el refrigerante adecuado para el equipo. Claro está dependiendo de la capacidad del equipo. P8. Protección por sobrecalentamiento o congelamiento en condensador. El sobrecalentamiento es la condición en la cual el refrigerante completamente evaporado, es decir, que cuenta con un vapor saturado, absorbe más calor hasta convertirse en un vapor sobresaturado. Este error ocurre cuando el equipo se encuentra con un sobrecalentamiento o congelamiento, y no permite un funcionamiento correcto. Por eso es que emite este código de error. Así que, por protección, el equipo puede anunciar que está presentando esta causa para evitar mayores problemas. Así que, para solucionar esta falla, lo que tienes que hacer es medir ambas presiones del evaporador y condensador, y calcularlas en base a la tabla de presiones que el fabricante indica en tu equipo. Bien, en este caso, es de la marca Prime. Así que, si te gustaría aprender más detalladamente cómo se realiza esto, comenta aquí abajo para hacer un video de cómo resolver esta falla, ya que es muy compleja y requiere de mucha más práctica y más ejemplos para que logres entender. E0. Error de comunicación entre el evaporador y el condensador Prime. Esta falla nos indica que existe un error en la comunicación de la condensadora, que es la parte externa, y el evaporador, que es la parte interna. Lo que se debe de verificar es que los cables de comunicación entre cada una de estas partes estén bien conectados, además de revisar que no estén con alguna raspadura o que estén en algún corto, ya que esto puede presentarse y por eso es que no pueden comunicarse. Puede ser debido a que algún animal, como un roedor, puedan haberse comido algunas partes del cable, y esto está permitiendo que no haya una señal entre el evaporador y el condensador. Así que verifica estos cables para que así pueda saber que realmente la comunicación es correcta. E1. Advertencia en el sensor de temperatura. Cuando se presenta esta avería en el equipo Prime, lo que se tiene que hacer es verificar el sensor de temperatura. Así que bien, te explicamos. ¿Qué es el sensor de temperatura? La temperatura es aquel que regula el funcionamiento del compresor, el cual le indica cuándo encender y cuándo apagarse en base a la temperatura del ambiente. Bien, si esta falla la está presentando, debes de verificar por qué es que el sensor no lo está haciendo. Como sabrás, el sensor cuenta con resistencia. Estas son muy importantes, por lo tanto necesitamos medir el valor de la resistencia. Te mencionamos que un rango normal de la resistencia es de 5 y, por ende, la unidad de resistencia equivale a 25 centígrados. Pero si al revisarla esto es de un número menor a 0, es algo anormal y es necesario cambiar las resistencias del sensor de temperatura. E6. Fallo en el motor del ventilador de condensador. Este error ocurre cuando el ventilador del equipo está presentando algún problema. Este puede ser una obstrucción, la cual no le permite al ventilador funcionar de manera correcta. Podría ser que algo lo está obstruyendo. Pueden ser ramas o puede ser que algún insecto pueda haberse introducido y este está causando esa obstrucción. Por lo tanto, también puede ser que el viento esté demasiado fuerte, lo cual no permite al ventilador girar correctamente. Bien, lo que tienes que hacer es revisarlo. Si alguna de estas fallas es descartada, es posible que tu ventilador se haya dañado. Por lo tanto, es necesario reemplazar. Así que, primero revisa y esperemos que se pueda solucionar este código de error. Como pudiste observar, los códigos de error en un equipo Prime nos permiten sin duda saber qué es lo que le ocurre al equipo y así poder identificar la falla que está presentando. Bien, así podemos ofrecer la solución al problema que se tenga. Pero como siempre, es necesario saber que pueden variar los modelos de equipos Prime. Por lo tanto, te pedimos que esta guía la utilices como simplemente la guía más sencilla, ya que dependerá de qué modelo de Prime es la que estés reparando. Bien, te dejamos un enlace de descarga o un manual de usuario de un equipo Prime para que puedas leer y ver cómo es que funciona este equipo. Al igual, si gustas aprender otros códigos de error, puedes ver nuestro video de errores que hablamos en los MiniSplit Mave. No olvides darle like a este video y suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise de un próximo video. Al igual que síguenos en nuestras redes sociales como Mantenimiento Caribe. Gracias por ver otro video más y esperamos seguir apoyándote y que puedas seguir aprendiendo más sobre esta hermosa profesión del aire acondicionado y refrigeración. Gracias.